Hoy voy a enseñarte cómo personalizar tus zapatillas, en este caso unas estilo Converse que no son de tela sino que son de material. A mí me gusta hacerlo en zapatillas de color blanco pero si tienes alguna zapatilla de color también lo puedes hacer. Con cinta de carrocero o cinta de pintor vamos a sellar la suela para que no se manche de pintura. Rodeamos toda la suela y vamos a asegurarnos de que esté bien pegado para que no pueda pasar ni una gota de pintura. También quitamos los cordones para no mancharlos. En esta ocasión voy a pintar flores así es que he elegido esta paleta de colores. Un color nude, un color ciruela, un lila, un rosita claro para las flores, el amarillo para el centro de las flores, un marrón, un verde clarito y un verde más oscuro. También vamos a utilizar pinceles redondos de diferentes tamaños, más pequeñitos y uno mediano. Comienzo pintando flores. Pintamos cinco pétalos con el rosa claro y mezclamos en el mismo pincel el color lila para dar pinceladas de dos colores. Hacer flores de dos colores. Continúo pintando flores, pintando pétalos. Voy mojando el pincel en diferentes colores para darle diferente toque a cada flor. Te recuerdo que estoy pintando sobre una superficie de tipo material, tipo cuero, no es una superficie de tela. Podríamos hacer lo mismo con unas zapatillas de tela si utilizáramos pintura de tela. La pintura que estoy utilizando es una pintura acrílica normal. En el caso que no sepas dibujar, puedes coger algún dibujo de Pinterest tipo cómic, calcarlo sobre la zapatilla y ya simplemente colorearlo con rotuladores de pintura o con pintura acrílica. Bueno, como veis, las flores son de diferentes tamaños, unas más grandes y otras más pequeñas. De esta forma voy a llenar todas las zapatillas. Pinto con amarillo el centro de cada flor. También podría haber agregado para el centro de la flor un poquito de naranja. Pero bueno, he puesto amarillo, para la siguiente ya lo haré de dos colores. Mezclando los dos tonos de verde voy a ir pintando hojitas. Como quiero que quede muy cubierto voy a pintar muchas, muchas hojitas y algunas en tamaño pequeñito, otras más más alargadas, otras más gruesas. En fin, que no quede cada hoja igual. Tenéis que intentar que quede todo diferente. Ese es el encanto de hacer las cosas a mano, que no se ve una cosa prefabricada. Con el marrón voy pintando sombra en algunas de las flores, en las más grandes. Voy añadiendo un poquito de marrón debajo de cada una de las hojitas de la flor. Una vez hecho este lateral de la zapatilla, lo dejo secar y continúo haciendo el otro. Tenéis que tener cuidado de que no se emborrone, así que tenéis que esperar que un lateral esté seco para hacer el lado de dentro. Para sellar la pintura y que no dure más tiempo voy a utilizar un barniz en spray que es fijador y lo voy a aplicar sobre toda la zona que he pintado. Una vez seca la zapatilla vamos a retirar la cinta de carrocero o cinta de pintor. Y aquí tenemos nuestro resultado final. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!